Cerró este miércoles la gira de la unidad, el fin de la campaña interna del Partido Acción Nacional, gira de trabajo por los siete estados del país que no favorecieron a Josefina Vázquez Mota. Ante 15.000 sonorenses se refrendó su apoyo para llevarla a la presidencia. Yo estoy segura que Sonora nuevamente hará la diferencia y Sonora le dará a México la primera mujer presidenta de Acción Nacional. Josefina Vázquez Mota será sin duda la que encabezará el tercer gobierno de Acción Nacional. Pero qué orgullo, qué orgullo que seamos los panistas los que llevemos a la primera mujer a ese lugar. La unidad afirma no es solo un discurso y se notó, ya que la candidata presidencial llegó a la capital del estado acompañada por sus ex contrincantes, que ya se sumaron a la campaña. Amigos sonorenses, es tiempo de la unidad. Estamos unidos los tres equipos que ahora somos uno. Y por eso también, en este sentido de unidad fraterna, saludo con afecto a Ernesto Cordero. Ernesto Cordero, a quien los números favorecieron. En Sonora solicitó el respaldo de los panistas para ganar las próximas elecciones. Porque afirma, Josefina es lo mejor para México. Y vamos a ganar también, porque este partido está formado desde hace muchos, muchos años, por mujeres y hombres demócratas de lucha, que tienen un ideal, que tienen un dueño, que es construir un mejor México para nuestros hijos, para nuestras familias, para el futuro de México y para el futuro de esta gran nación, que es nuestra casa, que son nuestras familias. Y el pan sabe hacer un buen en esto, porque somos ciudadanos, porque somos familia y porque queremos lo mejor para México. Con imágenes de Carlos Reyes, para el canal de las noticias, Claudia Gómez.